Hola amigos que tal, a Anita no hace mucho comento, como fue que nació la canción, de bellaqueo junto a peso pluma, pues lo contó en un vídeo, acá te enseño. Esta canción fue divertida porque casi un año, mi cumpleaños, tenía un amigo mío que había terminando. Envié esta canción, me la regalaron, dijo. Hice esta canción para ti y pensé, me encantaría, y pasé todo mi cumpleaños con mis amigos. Escuchando esta canción sin mi voz, ni siquiera he cortado la canción todavía. A finales de esta primavera, envíame un mensaje de texto y dime, oye, le mostré esa canción a peso pluma y le encantó. Quiere cantar contigo, le dije. Eso es increíble. Hagámoslo. Pero luego estaba muy apegado a mi proyecto y al punk. Así que llegó como su canción, no la mía, porque era un poco diferente del tipo de música que estoy sacando en este momento, que actualmente está bloqueada. Como vimos, así nació la canción de doble P y Anita. Por otro lado, Hassan apoyará a Canelo este 4 de mayo. Acá el vídeo. Será Luis R. Conríquez, pero Peso Pluma estará ahí apoyando también, pero Luis R. Conríquez es el que va a salir conmigo. A ver, ¿qué le manda a decir al Chango? ¿Le manda a decir que canta feo? Dice que canta feo. ¿Y él qué hace? Él vende cortinas. Ah, tiene un talentazo. Vende cortinas. Muchos éxitos doble P y arriba los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos. Chau chau.